La tierra de morir La tierra de morir Cuando a sus playas llegó color Esclamó lleno de admiración Esta es la linda tierra La tierra de morir La tierra de morir La tierra de morir La tierra de morir Del mar y el sol Del mar y el sol Del mar y el sol Gracias por ver el video